¿Estás caliente? Pasale el quilo a la guacho Pasale el quilo a la guacho ¡Fua! Y otra vez Y la pachen es Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Hoy sale girando la guacha Las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale y gira con la soltera Y si pinta arranco con cualquiera Dale que se pone Todas las guachas para abajo 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 Abajo, abajo Mirala esa guacha, me encanta esa guacha Como mueve las guachas Mirala esa guacha, me encanta esa guacha Como mueve las guachas Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Hoy sale y gira con la guacha Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Hoy sale, gira con la guacha, las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale, gira con la soltera, y si pinta arranco con cualquiera Dale que se pone, todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo, abajo, abajo Miralas a guachas, me encanta esa guacha, mmm, como mueve las cachas Miralas a guachas, me encanta esa guacha, mmm, como mueve las cachas Top, 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 todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo Abajo, mmm, abajo, mmm Y una vez Y una vez en eso, no lo sabes ¡Fua! 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 ¡Fua!